Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Hola, ¿cómo están? La verdad que yo feliz de volver a encontrarme con ustedes nuevamente en esta columna. Hoy vamos a hablar una consulta recurrente en las redes que tienen que ver cómo son los intereses o los punitorios en un contrato de locación. Y hay algo que realmente quisieras contarle cómo es. Generalmente los alquileres van del 1 al 30 de cada mes, ¿no es cierto? Y uno tiene un plazo de pago, que puede ser del 1 al 5, uno tiene un plazo de pago o puede ser del 1 al 10. Generalmente tenemos casi todos los corredores inmobiliarios. Una vez que pasamos esta fecha, no quiero olvidarme de explicarles algo antes. Si vence un 10, si cae un día sábado, un día no hábil o un día domingo, vence al siguiente día hábil. O sea, usted no es que está en mora, sino que usted va al siguiente día hábil y lo puede pagar sin mora. Cuando yo hablo de plazo, de lapso de pago, que va del 1 al 5, del 1 al 10, pasado ese lapso de pago, ahí le genera ya un interés punitorio. Y acá quiero ser clara, usted tenía un plazo para pagar del 1 al 5 o del 1 al 10. Si usted pasa esa fecha, usted paga los intereses que corresponden desde el 1 hasta la fecha en que usted se presente a pagar. O sea, si usted se presentó el 14, son 14 días. Si usted se presenta el 15, son 15 días. Si usted se presenta el 20, son 20 días de mora. Lo que usted tenía era el plazo, como en su alquiler le vencía el 30 o el primero, usted tenía el plazo para pagar del 1 al 10, como bien lo dije recién, o del 1 al 5. Me parecía muy importante poder explicarle esto porque es una consulta que hacen constantemente y está bueno también que podamos entender cómo funcionan los intereses en cualquier tipo de contrato, no solo en lo de locación. También funciona así cuando uno tiene que pagar cuotas, ¿no es cierto? Tiene un plazo de pago, pasada esa fecha de pago, comienza a generar punitorios, lo que le llamamos o intereses lo llaman otro. Así que bueno, cualquier consulta que usted tenga al respecto, algo que quiera saber, comuníquese con María Bauer Propiedades, conmigo o con cualquiera de mis colaboradores, que con gusto vamos a ampliar esta explicación. Así que saludos.